Maradona es realmente un gran jugador, pero no está con su formación ainda psíquica preparada. Uno era Diego. Era sacero. Súper cariñoso, súper inteligente. Y otro era Maradona. Una persona distinta. La ciudad la más pobre de Italia es el jugador el más caro del mundo. Nápoles no me hacía el primer lugar, no lo hemos probado. Fue, nos salvó, nos... Para ellos fue... el Dios. Con Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría un paso. Fue una carga ser tan famoso. A nivel psicológico esto returbaba. Entonces Maradona se impuso. Fue... Es el juego del engaño. Empecé a notar que él quería buscar una salida. Ya quiero en un andar al día. Diego. Estás atento. Quello que lo odiavano, Maradona. Volevano distruggerti. Afidándote a la camorra, inizi a diventarmi ostaggio. Cuando mi voz entras a la cancha, se va la vida. Se va todo. ¡Viva, cierra!